Hola a todos, soy Belsi Galeano, pertenezco al grupo de Hacer Asesores de Imagen, ya hablamos en cierto modo parte de maquillajes y peinados de cocktail, en este momento vamos a hacer un peinado más descomplicado también para cocktail, como nos hemos dado cuenta y yo creo que en referencia a los premios Oscar y demás nos damos cuenta que los peinados cada vez son menos elaborados, entonces en este momento con nuestra modelo lo que hicimos fue hacer unas ondas previas, ondas de agua y lo que vamos a hacer es elaborar algo sencillo pero apto para nuestro protocolo, listo, entonces con Ruby hicimos nuestras ondas de agua, afortunadamente ya tiene un cabello rubio que es a favor para cualquier tipo de peinado, entonces lo que vamos a hacer hoy es una especie de nudo que lo hemos visto muchísimas veces en todos los eventos y pues es bueno tenerlo en cuenta, no es un nudo común y corriente pero nos facilita un peinado super chévere y nos da un aspecto super, super, super bonito para que nos veamos elegantes y no nos veamos fuera de tono, listo, es un nudo de zapato común y corriente, lo que hacemos es llevarlo pues a la altura deseada y manejarlo de tal manera para que en el momento en que le hagamos los respectivos sueltes se nos vea muy elegante, entonces lo que hacemos es medio asegurarlo y tapar lo que nosotros hacemos que es el pequeño nudo y lo que vamos a hacer es empezar a manejar lo que necesitamos sacar de este nudo, esto solamente se genera con las ondas y ya es un nudo super práctico pero nos sirve para todo tipo de evento, listo, de casualidad sacamos algunos cabellos para que se nos vea menos elaborado y lo manejamos con estas alturas, listo, exacto, entonces no tiene nada del otro mundo pero lo que necesitamos definir es en realidad los cortes para que se nos vea con elegancia, es solamente cortar los pelitos que se nos van por fuera como porque no se nos vea así como tan despeinado y sellar con laca los espacios que se ven así, cubrir con los ganchitos para que no se nos vea y darle mucho blu, entonces lo que hacemos también es a esta colita darle un poquito de volumen para que esto nos dé una tendencia un poquito más desorganizada, es solamente eso y nosotros lo vemos así en las imágenes siempre como tan complicado pero en realidad es básico tener en volumen y con sostenibilidad porque en realidad así esté poco elaborado nos da un poquito de de sostenibilidad los ganchitos, listos, no es más, entonces Ruby se nos ve elegante, apropiada y sin excesos. Es importante tener en cuenta que por más de que un peinado no sea tan elaborado como nosotros lo estamos manejando hay que saberlo portar, nuestra modelo pues lleva su ropa oscura, es importante que dentro de su ropa oscura pues maneje sus tonalidades ocre que es lo que estamos manejando en este momento, los brillos en los labios, menos es más, siempre hemos dicho y yo pienso que pues a razón de esto todo lo tenemos en cuenta, aprovechando que estamos manejando el tema de las ondas, los cabellos sueltos, los cabellos desorganizados, nos hacen ver más naturales y eso es importantísimo, la naturalidad, la frescura y tener en cuenta que dentro de cualquier protocolo sentirse cómodo es lo mejor. Hoy en día manejamos tendencias con maquillajes un poco marcados en las noches, entonces ahora lo estamos manejando un poquito menos, más residual para que nos sintamos tranquilas. Es importante siempre manejar nuestro, nuestro cosmétiquera un brillo para que siempre estemos pues a la altura. Este tipo de peinado nos facilita recogérnoslo en dado caso, Ruby se cansó, de pronto le dio un poco de calor, ella fácilmente lo recoge con cualquier ganchito y nos queda súper bien, no tenemos ningún problema porque ella en cualquier momento se cansó, sintió un poco de sofoco, entonces decidió agarrarlo, entonces se nos facilita muchísimo este tipo de peinados. Entonces para todas nosotras que andamos súper pendientes de este tipo de cosas, de la tendencia de la moda y que nosotros las mujeres hoy en día estamos súper pendientes de todo esto, ya hacemos todas las cosas como más prácticas. Entonces lo que nosotros queremos siempre es simplificar algo de la belleza pero siempre teniéndolo en cuenta como personas idóneas para eso. Entonces para nosotros es importante tener en cuenta que la belleza siempre va de la mano de un buen asesor y pues de todas las tendencias que se manejan aparte de la moda. Entonces muchísimas gracias a todos, soy Belsi Galeano de Hacer Asesores de Imagen, síganos en Rez.